Foto, filtran las primeras imágenes de la futura PlayStation 5. La nueva consola saldrá a la venta a finales del próximo año. Un usuario de Twitter filtró la imagen de dos kits para desarrolladores de la consola PlayStation 5, PS5, que saldrá al mercado a finales del 2020. En la foto también se puede ver el nuevo mando de videojuegos DualShock 5, que se diferencia de su versión anterior en el conector USB Type-C en vez de micro USB grande. El autor de la publicación aseguró que había recibido la imagen de los desarrolladores. Más tarde, el editor senior del portal de Verge, Tom Warren, confirmó que la foto filtrada muestra los verdaderos kits que los desarrolladores usan para crear y probar juegos para la PS5. Warren además señaló que su diseño facilita el apilamiento cuando los desarrolladores ejecutan múltiples pruebas de estrés, y ayuda a optimizar el enfriamiento. El diseño de las consolas filtradas se asemeja completamente a las imágenes de la reciente patente de Sony. Pero en este aspecto la PS5 estará disponible sólo para los desarrolladores, ya que será lanzada una versión con un diseño diferente al mercado. Se trata de una práctica común de los fabricantes de consolas, quienes de esta manera intentan evitar que alguien revele cómo se ve el dispositivo antes de su presentación oficial. Punto.